Bien, yo los saludo a todos cordialmente, espero que se encuentren bien. Ahí dejé la opción de los micrófonos silenciados, cuando usted desee hablar o hacer alguna consulta, usted lo puede encender. Quiero hacer un pequeño ejercicio de tal forma que usted pueda revisar cómo ingresar a nuestra aula virtual de visión activa, donde les hemos estado informando que allí usted encuentra la información respecto a los programas, a las presentaciones o algún material de apoyo que se ofrezca. Por esa razón estoy compartiendo acá en internet. ¿Logran apreciar bien? Usted lo que tiene que hacer es ingresar a www.visionactiva.cl Si logra ver acá, ingresa a este botoncito que está acá al costado superior, en la parte derecha, al lado de mi cámara, donde dice habla virtual. Usted presiona allí. Acá usted coloca su nombre de usuario y su contraseña. Yo acá estoy ingresando con mi usuario y contraseña como profesor, pero voy a cambiarlo acá para que usted vea cómo se ve en el modo de alumno. Ahí está. Entonces, acá. Cambiar rol a estudiante para que vea el mismo formato que es el que usted va a ver en su computadora. Y acá entonces usted encuentra Dime Santa Bárbara, programa de formación para los asistentes de la educación. Está el objetivo. Acá está el taller número uno, que fue el que realizamos la semana pasada. Acá está el taller número dos, que trabajaron junto a Macarena, liderazgo formativo para la comunidad educativa. Y acá está el taller número tres, que es el que hoy vamos a trabajar. Yo acá ya subí para lectura la presentación que vamos a utilizar y el PowerPoint de este taller. Ya, usted pincha y se le va a abrir allí el link de enlace donde usted encuentra el PowerPoint. En este caso yo lo utilicé usando este recurso de Prezi, por lo tanto, yo acá inicio ya la presentación. Una manera muy sencilla para que usted pueda ingresar al aula virtual y revisar allí los contenidos que usted irá trabajando sesión a sesión. De tal forma que pueda tener el respaldo, ya sea ante alguna inquietud, algún punto que quisiera reforzar. De esa manera lo puede hacer. Y hoy nos encontramos con este gran tema respecto del reglamento interno. Es el taller número tres. En definitiva, más allá de poder comprender desde el punto de vista normativo, ciertas definiciones o descripciones, lo que queremos hoy día, y en concordancia con el programa que usted está participando, es poder reforzar cuál es el rol que usted debe alcanzar a partir del contexto de la pandemia en el que nos encontramos hoy día. Ciertos cambios a nivel emocional que hemos estado viviendo, cambios emocionales que también han estado viviendo los estudiantes, los apoderados, los docentes. Por lo tanto, hay un conjunto de estrategias que aquí se van a entregar a través de este programa, de este conjunto de charlas que usted ya comenzó a participar. Y nosotros hemos querido hacer un punto de observación también respecto al rol frente a la convivencia escolar. Ya lo vimos un poco en la sesión anterior sobre el rol colaborativo frente a toda la gestión que el establecimiento desarrolla. Recuerda que hablábamos allí de las diferencias del trabajo en equipo y del trabajo colaborativo. En el fondo, ambos son elementos necesarios, pero el trabajo colaborativo requería una entrega distinta a la del trabajo en equipo. Porque todos contribuimos en función de un mismo propósito, pero aportando desde mis fortalezas, desde mis aspectos fuertes como recurso humano, como persona, hacia aquel que no cuenta con estos recursos y juntos podemos entonces desarrollar una tarea con un mismo propósito. Por lo tanto, hoy, desde la misma lógica, vamos a ver cuál es nuestro rol frente a este reglamento interno. Por lo tanto, hay una primera pregunta con la que iniciamos, que es ¿por qué? Si yo soy asistente de la educación, ¿por qué me tengo que involucrar en este instrumento? Y aquí me gustaría hacer una instancia de participación, que me pueda comentar desde lo que usted piensa. Aquí no hay una respuesta correcta, incorrecta. ¿Por qué cree usted que se tiene que involucrar con el reglamento interno? Y más aún en este contexto de pandemia, que es el que estamos hoy día viviendo. Ofrezco la palabra, ofrezco el micrófono. Enciéndalo. Usa el chat también. Y respondamos la pregunta. ¿Por qué? A ver, ¿puedo opinar? ¿Me escuchas? Por supuesto, lo escucho súper bien. Yo considero que nosotros tenemos que involucrarnos en el tema del reglamento interno, ya que es algo que se aplica dentro del colegio para los niños. Y todos los actores, ¿no es cierto?, tenemos que remar para el mismo lado con respecto al reglamento interno y hacérselo saber a los apoderados. Correcto. Y por eso yo creo que nosotros tenemos que estar bastante involucrados en el tema, porque tenemos que tener conocimiento, ¿no es cierto?, de las bases que el colegio tiene para el buen comportamiento de los niños. Porque si no fuera así, entonces no tendríamos que tener reglamento interno. Por lo menos, esa es mi opinión. Bien, bien, muchas gracias. Acá desde el chat dicen, bueno, porque toda la comunidad educativa debe conocer la misión, visión, valores, los principios, ¿ya? Buenas tardes, también están saludando, porque somos parte del eslabón de la cadena para cumplir el propósito que se plantea el colegio. Y saber cuáles son las actuaciones de cada uno. Bien, porque es el instrumento orientador de todo el quehacer del establecimiento y todos los miembros de la comunidad educativa. Y porque soy parte de este proyecto educativo. Exacto. Yo creo que esa respuesta de Nilda engloba un poquitito lo que ya se ha comentado. En definitiva, porque ustedes forman parte de esta comunidad escolar, por lo tanto tienen allí ciertos alcances desde su desempeño, desde su rol que juegan hoy día en la educación. Por esas razones que ustedes necesitan involucrarse, ¿ya? Para poder desarrollar aún más esta pregunta y este análisis que ya hemos iniciado, vamos a ver algunos contenidos esta tarde que tiene que ver con entender un poco cuál es su definición, qué es lo que entendemos en definitiva por el reglamento interno, porque lo tendemos o lo podemos confundir con otro instrumento del establecimiento. Por eso es importante que tengamos clara cuál es la definición, ¿ya? Ya sabemos que somos parte de la comunidad, pero en concreto, ¿qué es este instrumento? ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué está creado? Y conocer sus características, ¿ya? Así mismo, vamos a ver un poco y vamos a hablar respecto a los derechos y de los deberes de la comunidad educativa, identificando los estamentos que lo conforman y cuáles, desde el punto de vista normativo, son sus derechos que tienen garantizados y cuáles son los deberes que tienen que desarrollar, ¿ya? Cada uno de estos estamentos. Así mismo, vamos a revisar cómo este reglamento interno se articula con otros ámbitos de la gestión escolar, con otros instrumentos que ustedes, a partir de su trabajo o del área que se desarrollan, también se vinculan. Por lo tanto, allí vamos a ver un poco cómo el reglamento se involucra también con otros aspectos del trabajo. Y finalmente, ya acá nosotros encontramos una pregunta, ¿cómo me involucro en la actualización, modificación y aprobación del reglamento interno? Ya desde mi rol de asistente de la educación. ¿Qué tengo que ver yo ahí en las actualizaciones o cambios que eventualmente se puedan hacer a este instrumento? Por último, ya vemos algunos elementos de la circular 482 y la 860, ambos de la superintendencia de educación, respecto ya de los contenidos generales que tienen que estar presentes como mínimo en el documento y en contexto de la pandemia de COVID-19 que hemos estado viendo, cuáles deberían ser los principales ajustes o actualizaciones de los distintos reglamentos internos de los establecimientos, ¿ya? Esa es un poco más o menos la agenda de la tarde. Contarles igual que, antes de que terminemos, vamos a desarrollar un juego para ir aprendiendo y apropiándonos más de estos conceptos. Por eso es importante que pueda tener su lápiz, su apunte allí, su cuaderno, una hojita para que esté tomando registro de lo que vamos conversando. De una forma entretenida hay un juego que les quiero compartir donde van a haber algunas preguntas relacionadas con los conceptos que vamos a tratar. Así que mucha atención a los comunes. De tal forma que a través del juego, ustedes saben, también podemos aprender. Y podemos pasar un momento un poco más ameno, un poco más entretenido, con un tema que es bastante denso, si podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de reglas, cuando hablamos de normas, a nadie nos gusta. O sea, yo creo que ahí tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y darnos cuenta que cuando estamos frente a una regla o a una imposición de algo que tenemos que respetar, muchas veces allí se generan resistencias de las personas. ¿Por qué? Porque igual es algo intrínseco al ser humano que no nos gusta que nos estén diciendo lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Por esa razón es que hay que ir entendiendo un poco cuál es el propósito de toda esta regla y de todo este contenido que encontramos en el reglamento interno para poder ir considerando su propósito en nuestro quehacer y en el quehacer educativo de la comunidad, ¿ya? Entonces, desde su definición, acá es importante que podamos identificarlo como un instrumento institucional, ¿ya? Elaborado con la participación de toda la comunidad educativa de acuerdo a los valores expresados en el proyecto educativo. ¿Ya? ¿Qué es lo básico que podemos rescatar acá? Que en el establecimiento, usted bien sabe que existe un conjunto de documentos que en el ámbito de la gestión escolar se le llaman instrumentos de base, de funcionamiento que mueven el quehacer educativo, ¿ya? Dentro de la escuela. Por esa razón, encontramos varios documentos, ¿ya? Ahora, el reglamento interno es uno de varios otros instrumentos de la gestión escolar de su escuela, ¿ya? Que posee una característica muy importante porque no es un documento que se elabore a puerta cerrada ni lo redacte solo una persona, sino que se tiene que elaborar en participación de toda la comunidad educativa, ¿ya? Donde se van a expresar los valores que declara el proyecto educativo desde la misión, desde la visión, hacia dónde quieren alcanzar, cuáles son los elementos que dan identidad a la escuela en su trayectoria, desde su fundación, etcétera, etcétera, ¿ya? Y que orienta los establecimientos educacionales en relación a los contenidos que son incorporados en su texto. ¿Esto qué quiere decir? De que en este instrumento se contemplan contenidos regulatorios para los establecimientos educacionales, ¿ya? Por lo tanto, de una forma muy sencilla, muy concreta, el reglamento interno es un instrumento de la gestión institucional elaborado con la participación de toda la comunidad educativa, ¿ya? ¿Para qué contamos con este documento? ¿Para qué existe hoy día? Desde el objetivo y desde su propósito, tenemos que considerar de que el objetivo principal del reglamento interno tiene que ver con garantizar el ejercicio y cumplimiento efectivo de los derechos y de los deberes de los miembros de la comunidad educativa. Ese es el primer objetivo. Necesitamos un instrumento que garantice nuestros derechos y que garantice nuestros deberes como estamentos, como miembros de esta comunidad, a través de una regulación de esta interacción que se va a provocar en el contexto educativo, ¿ya? En definitiva, como ya lo vimos en el taller número uno, la convivencia escolar, ¿cierto? Era un concepto bastante dinámico y flexible en su desarrollo, donde cada actor tiene una injerencia esencial en el desarrollo de este ambiente, de este clima que se torna dentro del establecimiento. En ese sentido, esta interacción, esta convivencia va a provocar ciertos conflictos, va a provocar ciertos ajustes, ciertas normas de trato, ciertas formas de convivir en definitiva. Por esa razón, es que el objetivo principal del reglamento interno es que estos derechos y estos deberes de cada uno sean respetados, ¿ya? sean ejercitados, es decir, se pongan en práctica a través de una regulación. En este sentido, en esta regulación de estas interacciones las vamos a entender desde las normas, desde los procedimientos que allí se establecen, entre otros aspectos, ¿ya? Asimismo, se fijan normas de funcionamiento, de convivencia o en trato, y de procedimientos generales del establecimiento. Esto, ¿esto qué quiere decir? De que el objetivo del reglamento interno tiene que ver con regular la interacción de todos los actores de la comunidad educativa con los distintos ámbitos de cómo funciona un establecimiento educacional. En el ámbito de la convivencia, en el ámbito de procedimientos, en el ámbito de infraestructura, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Todo ello para qué? Y aquí viene el fin, viene la finalidad de contar con este instrumento. Con el único y claro fin, que es asegurar el desarrollo y la formación integral de nuestros estudiantes, de nuestros párvulos, estudiantes de enseñanza básica, media, con el logro de sus objetivos de aprendizaje planteado en el proyecto educativo. ¿Esto qué quiere decir? De que el contar con un reglamento interno que regule las distintas interacciones de los miembros de la comunidad educativa va a permitir que el establecimiento cuente con un ambiente organizado desde el funcionamiento, cuente con un ambiente respetuoso, bien tratante entre todos los miembros de la comunidad y además cuente con un ambiente seguro para hacer estos tres ingredientes, el buen trato, un ambiente organizado y un ambiente respetuoso, los mejores ingredientes para la construcción del mejor escenario que logre alcanzar los objetivos de aprendizaje de nuestros estudiantes. En definitiva, es para que nuestros estudiantes puedan lograr su objetivo académico de la mejor forma, en un ambiente respetuoso, organizado y seguro. Por lo tanto, si no encontrábamos esta finalidad en este instrumento, es hora que podamos identificar de que el reglamento interno tiene un sentido, tiene un propósito definido en la normativa y definido también en el quehacer educativo. Porque si contamos con una definición clara de nuestros roles, de nuestros derechos, nuestros deberes y de procedimientos claros para la comunidad, vamos a poder tener un ambiente organizado, óptimo, que garantice una buena convivencia entre todos estos actores que conviven y que llegan a la escuela. ¿Ya? Por lo tanto, es súper importante que el propósito y el objetivo del por qué contamos con un reglamento no lo podamos confundir con otros elementos y quede súper claro. ¿Ya? Vamos ahora a conocer un poquitito de las características que están dentro de este instrumento, encontrando en un primer lugar que necesitamos conocer también que el reglamento interno es un instrumento obligatorio para todos los establecimientos del sistema escolar chileno. Acá no hay distinción si es particular subvencionado, si es municipal o si es particular pagado. Todos aquellos tengan reconocimiento oficial del Ministerio de Educación están hoy obligados a contar con un instrumento de estas naturales. ¿Ya? Importante igual mencionar dentro de una segunda característica que el reglamento interno es un instrumento único. ¿Esto qué quiere decir? Que incorpora en su contenido un conjunto de manuales, de procedimientos, protocolos o instrumentos que van a alcanzar o van a desarrollar este objetivo del que hablábamos. ¿Cierto? Regular la interacción de los distintos actores de la comunidad educativa. Por lo tanto, hablamos de un solo documento que contiene distintos manuales, procedimientos y documentos en sí. ¿Ya? Regula las relaciones, ya lo veníamos diciendo dentro de su objetivo, entre el establecimiento y cada uno de los actores que conforman la comunidad. En este caso, los docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres, directivos y sostenedor. ¿Ya? Como ya también mencionábamos dentro de la dentro de la definición y dentro de su objetivo, el contar con un reglamento interno y de la escuela está pensado para garantizar el buen funcionamiento del establecimiento. De tal forma que todos los ámbitos de funcionamiento como de infraestructura, de seguridad, de salud, de la gestión pedagógica, de la convivencia o en trato, de la protección de los derechos de los estudiantes, etcétera, funciona adecuadamente en función del establecimiento. En el fondo, que las cosas marchen bien. ¿Ya? Ahora, igual hay un elemento importante que tenemos que mencionar en una característica que viene más adelante. Ya sabemos, entonces, que dentro de sus características es que el reglamento contempla la definición de un conjunto de normas que se reflejan a través de las reglas de convivencia, ¿cierto? como el rayado de cancha que cada uno tiene que respetar porque allí se contemplan estas políticas, estos procedimientos y estas prácticas reflejadas en normas y en reglas, que es lo que al ser humano no le gusta para nada, ¿cierto? Ahora, una característica igual importante dentro de este conjunto de características que hoy les quiero compartir es que su contenido tiene que estar escrito de una forma clara, objetiva y explícita. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces existen reglamentos internos que no son elaborados por la comunidad educativa, que a veces se elaboran con empresas externas o abogados y se utilizan ciertos conceptos y tecnicismos en sí que hacen compleja la comprensión desde la mirada de algún miembro de la comunidad que no tengan ningún tipo de relación con el mundo educativo, más allá de enviar, por ejemplo, a su hijo a la escuela, y me estoy refiriendo a los padres, ¿cierto? Que trabajan o se desempeñan en distintos sectores, áreas de la construcción, del comercio, de servicios, etcétera, y que no necesariamente conocen o comprenden los conceptos que nosotros hablamos acá en el mundo educativo. Asimismo, hay funcionarios que, de acuerdo al área de su trabajo, tampoco están ligados o tampoco conocen detalladamente lo que se entiende por un determinado concepto. En este sentido, el contenido que se exprese en el reglamento debe poseer tal claridad, tal objetividad que no nos dé o que no permita doble lectura de una misma regulación o que dé otras interpretaciones, de tal forma que todo sea clarito con manzanitas para todas las personas, de tal forma que todo aquel que tenga enfrente el reglamento o puede haber algún procedimiento que ahí se establece, lo pueda entender sin ningún tipo de barrera desde este punto de vista. ¿Ya? Y finalmente hay tres características que a mi juicio son una de las más importantes que ya lo decíamos que para garantizar este buen funcionamiento del establecimiento no solo se requiere que el reglamento esté actualizado conforme a la normativa vigente, sino que también para alcanzar este buen funcionamiento y en definitiva esta efectividad de los procedimientos que ahí se establecen, necesitamos garantizar antes la difusión de su conocimiento con todos los miembros de la comunidad educativa. Podemos tener un reglamento interno muy bien elaborado, muy bien actualizado, pero si la comunidad no lo conoce, difícilmente será efectivo de acuerdo de acuerdo al propósito que tiene trazado este instrumento. ¿Se va entendiendo? Recuerden lo que decíamos al inicio, es permite hoy día el reglamento construir y desarrollar el mejor escenario para el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes en un ambiente de respeto, en un ambiente organizado, en un ambiente seguro, ¿cierto? Y entonces viene este instrumento a ordenar, a agrupar distintas áreas, distintos ámbitos del establecimiento en función de la interacción que provocan sus actores, es decir, nosotros. ¿Ya? Asimismo, igual es importante mencionar de que su existencia y su implementación en estos procedimientos que son regulados son materia de fiscalización por parte de la Superintendencia de Educación. Ahora, su elaboración no se fiscaliza, allí solo se provee las orientaciones normativas en las unidades de la Superintendencia, del Ministerio de Educación, de la agencia, pero el rol que tiene acá la Superintendencia es tener que fiscalizar que, primero, existan en el establecimiento y que en su implementación se respete la normativa educacional establecida y vigente. ¿Ya? Por lo tanto, si no contamos con los recursos o con las herramientas para poder elaborar un reglamento conforme a la normativa, actualizado los principios legales, hoy día, más que nunca, en contexto o con los cambios que estamos viviendo como sociedad en función de esta crisis sanitaria que hemos vivido, difícilmente vamos a poder implementarlo de una forma adecuada. Por esa razón es que se requiere aquí tener mucha consideración sobre todo en los equipos de la escuela, donde yo sé que de alguna u otra forma ustedes como asistentes de la educación también contribuyen a su elaboración y a su implementación sin duda, ¿cierto? Y finalmente, dentro ya de una última característica, recordar de que el principal impacto que va a tener este instrumento en el quehacer educativo es desarrollar el mejor escenario, el mejor ambiente para que los estudiantes logren sus aprendizajes, ¿ya? Eso, por favor, que no se les olvide que este instrumento no es un instrumento cualquiera, viene a garantizar los derechos, los deberes de todos los miembros de la comunidad en un ambiente, recuérdelo, con tres características, bien tratante o un ambiente respetuoso, un ambiente organizado, porque vamos a tener una organización del funcionamiento y finalmente un ambiente seguro que va a garantizar el ejercicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad. ¿Para qué? Para que se logre y se contribuya al mejor escenario para el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Que esa es la labor y la tarea y la gran tarea que hoy día tenemos como establecimiento educacional. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se comprende? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí, ¿cierto? Por favor, denme señales de vida que están ahí porque solamente me veo y me escucho yo? Ya. Bien, súper, ya se va entendiendo, perfecto. Ya, estamos al pendiente. Bien, tienen que estar atentos porque de los conceptos o de algunos conceptos que estamos desarrollando, se viene una parte entretenida más adelante, que es el juego que les comenté. ¿Ya? Bien, entonces continuemos con los siguientes puntos. Derechos y deberes de la comunidad. Yo les planteaba que en su definición inicial, ¿cierto? Hablábamos de, y en su objetivo, que este instrumento viene a garantizar los derechos y deberes de la comunidad educativa. Entonces, cuando hablamos de la comunidad educativa, es importante que podamos definir bien quiénes conforman o quiénes integran esta comunidad escolar. ¿Ya? Y en ese sentido, recuérdenlo que no se conforma solo por alumnos ni apoderados. En ese sentido, la normativa establece un conjunto de un conjunto de derechos en la ley y deberes para los alumnos o niñas, niñas y adolescentes, los profesores, ya como considerados como profesionales de la educación, el equipo directivo, el jefe UTP, el director del establecimiento, inspector general, de acuerdo a lo establece la ley, los padres, madres y apoderados, los asistentes de la educación, entendiendo acá la clasificación que tienen dentro de su estamento, aquellos que son profesionales, técnicos, administrativos o auxiliares de servicios menores. Y finalmente, hay un importante estamento que tiene que ver ya con la administración del establecimiento. Y aquí hablamos de los sostenedores, que puede ser la municipalidad, el servicio local, corporación o fundación. ¿Ya? Es importante que estos seis, estos seis estamentos los podamos identificar claramente ¿Ya? Posicionando ciertos derechos que hoy día la ley consagra para cada uno de ellos y ciertos deberes a sí mismos. ¿Ya? En el caso de los alumnos, la ley 20.370, ley general de educación, en el artículo 10, garantiza cuáles son estos derechos y cuáles son estos deberes para cada uno de los miembros de la comunidad. ¿Ya? En primera instancia, los estudiantes tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral. Asimismo, una atención cuando tengan o presenten algún tipo de necesidad educativa especial. ¿Ya? De la misma forma, no ser discriminado arbitrariamente. Recuerde que la educación se puede discriminar ¿Ya? De una forma positiva. Y eso lo hacemos a diario y en la vida se hace una discriminación cuando yo me voy a vestir discrimino el hijo el color o la prenda que voy a utilizar. Pero en el plano educativo discriminar arbitrariamente eso está no permitido. ¿Ya? Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo es otro derecho que tienen garantizado los estudiantes. También tienen derecho a expresar su opinión ya que se respete su integridad física y moral no ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos a ser informados de las pautas evaluativas a que se respeten sus tradiciones costumbres siempre y cuando estén coherentes de acuerdo al PI y al reglamento interno recordemos el PI y el proyecto educativo institucional también tienen derecho a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente de acuerdo al reglamento de evaluación ¿Ya? Participar también en la vida cultural deportiva y recreativa del establecimiento y asociarse entre ellos en el fondo es convivir con otros estudiantes ¿Ya? Esos son derechos que tienen allí garantizados desde la ley ahora vámonos a los deberes bueno hay un conjunto de otros derechos que bien los tenemos que recordar que hoy día la convención internacional de los derechos del niño también viene a a garantizar en un escenario mucho mayor a los que consagra la ley 20.370 desde el interés superior del niño principalmente y Chile lo ratifica en nuestra en nuestra constitución ¿Ya? Por lo tanto hay una serie de derechos que son garantizados por Chile en coherencia con la convención internacional de los derechos del niño ¿Ya? Tienen deberes que también la ley establece si alguien pensaba que los estudiantes solo tenían derechos está equivocado porque también tienen deberes principalmente a que ellos brinden un trato digno respetuoso y no discriminatorio a todos los miembros de la comunidad educativa tienen el deber de asistir a clases tienen el deber de estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades así mismo en colaborar y cooperar en mejorar la convivencia el deber también que tienen es a cuidar la infraestructura educacional a respetar el proyecto educativo y en función del tema que estamos tratando respetar el reglamento interno del establecimiento y cuando hablamos de respetar en el fondo es obedecer a los principios a las normas que allí se establecen porque ellos también forman parte de la comunidad educativa ¿Ya? Por otra parte encontramos ciertos derechos y deberes de los padres y apoderados esto es para que le podamos dar una lectura rápida porque me quiero concentrar en sus derechos y deberes como asistentes de la educación la ley 20.370 también garantiza el derecho a asociarse libremente con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos esto refirió a los padres a ser informados respecto a los procedimientos a los rendimientos académicos y a la convivencia del proceso educativo en general de sus alumnos ¿Ya? A ser informados respecto de cómo funciona el establecimiento es un derecho que ellos tienen ¿Ya? Ser escuchados y a participar del proceso educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento ¿Se da cuenta entonces? La normativa interna de la escuela en este caso viene a ser nuestro reglamento interno que va a proveer esta regulación para los padres madres y apoderados ¿Ya? Asimismo ellos tienen el deber como padres madres y apoderados de educar a sus hijos aquí si bien la ley lo garantiza y lo consagra yo sé que muchos de nosotros pueden sacar ciertas evaluaciones o ciertas ciertos comentarios de cómo y bien los padres están educando a sus hijos más ustedes que están en la escuela muchas veces viendo los comportamientos las actitudes de los estudiantes que sin duda reflejan un modelo de base que no les proporciona adecuadamente su comportamiento correcto ¿Cierto? asimismo los padres madres y apoderados tienen el deber de respetar de informarse y de contribuir al cumplimiento del proyecto educativo a las normas de convivencia y a las de funcionamiento del establecimiento esta tarea es deber de los padres y apoderados apoyar su proceso educativo no fiscalizar no controlar el establecimiento por el contrario apoyar estos procesos educativos ¿Ya? quien fiscalice quien controla es otro organismo del ministerio de educación pero no son los padres y apoderados cumplir con los compromisos asumidos en el establecimiento es su deber a respetar también la normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad ¿Ya? Asimismo muy similares son los derechos y deberes de los docentes en función de los asistentes de la educación que tienen el derecho de trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo que se respete su integridad física psicológica y moral no ser objeto de tratos dejatorios degradantes o maltrato psicológico y tienen derecho a promover las iniciativas que estimen convenientes o útiles para el progreso del establecimiento ya que hay un derecho garantizado a la libre expresión ¿Ya? en esta materia de cómo mejorar nuestro establecimiento y desde los deberes que tienen los profesionales de la educación como los docentes es a ejercer su función docente de forma idónea y responsable orientar vocacionalmente a sus alumnos actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente investigar exponer y enseñar los contenidos curriculares y asimismo respetar tanto las normas del establecimiento como los derechos de los alumnos y alumnos ¿Ya? tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y con los demás miembros ¿Ya? aquí no es solo el bienestar o el garantizar estos derechos de los alumnos sino que de todos los miembros de la comunidad y ya encontramos acá en el caso de los asistentes de la educación para las distintas clasificaciones que están allí en el estamento la ley también consagra el derecho de trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo por eso vaya conectando ya las características que vimos al inicio ¿Ya? que tiene que ver un poco con el propósito de este instrumento ¿Por qué tenemos que contar? ¿Por qué también tenemos que garantizar este ambiente tolerante y bien tratante en definitiva ¿Ya? que se respete su integridad física psicológica y moral también no ser objeto de tratos vejatorios o degradantes recibir un trato respetuoso aparte de todos de los demás miembros de la comunidad tienen derecho a participar de las instancias que son colegiadas y a proponer las iniciativas que estimen útiles también para el progreso del establecimiento ¿Ya? Aquí también hay un derecho garantizado de la libre expresión en función de la mejora y del progreso del desarrollo de su escuela en la cual usted se integra dentro de sus deberes está ejercer su función de forma de forma idónea y responsable de acuerdo al cargo que usted desarrolla también tiene el deber de respetar las normas que el establecimiento establezca en su proyecto educativo y en su reglamento interno y brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa si se dan cuenta estos deberes en el fondo son transversales para los distintos estamentos ¿Ya? Ahora los equipos directivos docentes que lideran hoy día las comunidades escolares también tienen garantizado cierto derecho y ciertos deberes ciertas ordenanzas que la ley les establece primer derecho conducir la realización del proyecto educativo conforme a los principios de su proyecto educativo y conforme a las bases curriculares y a los alineamientos ministeriales también son deberes de los equipos directivos liderar el establecimiento educacional esto que quiere decir tener un rol activo de movilización de todos los actores que eleve o que impulse a toda la comunidad a elevar la calidad del servicio educativo que ustedes están brindando tienen también el deber de desarrollarse profesionalmente y de promover en los docentes el desarrollo profesional asimismo de la misma forma que ustedes como asistentes de la educación respetar y también cumplir todas las normas del establecimiento aquí no hay deberes de primera ni segunda categoría o que algunos se libren no también tienen consagrado en la normativa ciertos deberes ya asimismo encontramos al sostenedor que en este caso y en su caso viene a ser la municipalidad a través del departamento de educación cierto que desde desde sus derechos tienen el derecho de establecer y ejercer un proyecto educativo con la participación de sus actores a establecer planes y programas propios conforme a la ley esto que quiere decir de que si el DAEM o el municipio mejor dicho o el alcalde tiene una una propuesta educativa quizás ajustada al contexto territorial social de de su comuna perfectamente pueden definir planes y programas acorde a a estas propuestas locales ya y también tienen derecho a solicitar financiamiento del estado para el desarrollo educativo ya desde sus deberes los sostenedores tienen el deber de cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial esto quiere decir de que claro no es llegar y abrir una escuela cierto hay una serie de 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 exigencias en esta materia por lo tanto el sostenedor es responsable y y es su deber tener que garantizar y cumplir con estos requisitos de forma periódica respondiendo a a a las fiscalizaciones a las rendiciones etcétera etcétera ya por otra parte está el deber de garantizar la continuidad del servicio educativo durante el año escolar es decir estar constantemente monitoreando el desarrollo educativo tienen el deber de rendir cuenta pública de los resultados académicos y también no sólo el de los resultados académicos sino del uso de los recursos que reciben de parte del Estado y esto es público a todos los miembros de la comunidad escolar no sólo algunos sino que a todos entregar a los padres y apoderar la información que determina la ley en el desarrollo del establecimiento y someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de la calidad conforme a la ley en definitiva más allá de someter e impulsar hacia la calidad del servicio educativo que ustedes tienen que desarrollar de acuerdo a lo que es estipulado por la ley no es un favor no es una buena iniciativa al sostenedor es un deber que tiene que desarrollar ¿ya? es una síntesis de los principales derechos y deberes usted lo puede revisar en la ley 20.370 que es la ley que consagra un conjunto de lineamientos de la gestión perdón de la educación en nuestro país ¿ya? importante igual que pueden conocer a grosso modo como este instrumento como el reglamento interno se vincula o se articula con otros instrumentos de la gestión escolar acá usted puede ver un esquema que coloca al reglamento interno en el centro pero que igual al costado izquierdo encontramos otros que quizás por el nombre puede que se nos asocie ¿ya? o puede que lo conozcamos o puede que no en ese sentido hablamos del PI que el proyecto educativo institucional que es este acá es el que va a declarar cuál es la carta de presentación de la escuela quiénes son es como su currículum ¿ya? cuando usted hace su currículum coloca dónde vive sus datos de contacto sus habilidades sus proyecciones etcétera su experiencia y en esta materia el el proyecto educativo expresa justamente quiénes son a través de su misión a través de sus valores que sustentan el quehacer educativo y que de alguna forma diseñan esta carta de presentación ¿ya? yo les consulto a ustedes ¿conocen el proyecto educativo su escuela? ¿saben cuáles son los valores? ¿saben hacia dónde quieren alcanzar en el futuro? ¿hacia dónde quieren llegar desde su desde su proyección y mejora? ¿cuántos de ustedes trabajan con el PI en función de conocerlo en su escuela? por eso les pregunto ¿conocen el proyecto educativo de su escuela? ¿conocen la misión la visión sus valores sus sellos? ¿tienen acceso al proyecto educativo? por otra parte encontramos el plan de mejora educativa que ya contempla acciones y un objetivo de mejora que la institución se traza para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y se articula y se articula con el reglamento interno desde distintos ámbitos que se puedan mejorar potenciar pero ya como una acción y una estrategia para poder desarrollar e invertir ciertos recursos que impacten en definitiva los aprendizajes de los estudiantes ¿ya? y por otra parte encontramos el plan de gestión de la convivencia escolar que principalmente esto está a cargo del encargado de convivencia escolar desde la normativa ¿ya? así está establecido en el cual el plan de gestión a grosso modo plantea dos lineamientos a desarrollar es un plan de trabajo donde se planifica por una parte la forma que el colegio va a promover una sana convivencia y buen trato entre los miembros de la comunidad es decir ahí encontramos muchas actividades acciones que fomentan la sana convivencia y por otra parte cómo la escuela previene los hechos de violencia dentro del establecimiento ¿ya? por lo tanto acá tenemos netamente un plan formativo educativo en función de la sana convivencia y de la prevención de los hechos de la violencia ¿y cómo se articula con el reglamento interno? principalmente desde las normas porque por una parte el plan de gestión previene educa a la comunidad educativa pero ¿qué hacemos cuando en la práctica en lo concreto los alumnos los profesores o los apoderados los asistentes no expresan estas normas o estas actividades que se desarrollen en función de una sana convivencia ¿quién regula esa no respuesta en definitiva? bueno en ese sentido es el reglamento interno ¿por qué? porque el reglamento interno nos va a proveer de las normas y también de las medidas o de las sanciones que se van a aplicar ante el incumplimiento de estas normas de buen trato y de sana convivencia ¿cierto? ahí hay una articulación directa porque por una parte el plan de gestión previene educa forma intenciona una buena convivencia es decir hace que se desarrolla una buena convivencia pero en la práctica cuando esto no se desarrolla de una forma adecuada y cuando se observan conductas violentas que atentan contra esta buena convivencia en definitiva el reglamento interno provee de las medidas de los procedimientos y de las sanciones de aplicar cuando algún miembro de la comunidad educativa en el fondo se oponga o contravenga a esta normativa ¿ya? ahora vamos desde el desde el AMDA que es una sigla que yo lo dejé acá para que podamos entender un poquitito cómo nos vinculamos nosotros como asistentes de la educación en la actualización en la modificación en la difusión y en la aprobación del reglamento interno antes de ver un poco de qué se trata la actualización y cómo nos podemos hacer parte a mí me gustaría hacer una pregunta y usted la puede contestar desde el chat estos conceptos que le estoy mostrando acá de la actualización modificación difusión y aprobación de este instrumento que sabemos que es más allá de un papel ¿cierto? o de un texto sino que regulan de alguna forma nuestras interacciones como actores de la comunidad pregunto ¿usted ha participado en alguno de estos procesos en su escuela? el de la actualización ¿le han pedido su opinión? ¿le han pedido sus aportes? ¿ha podido contribuir a algún cambio en esta materia? solo como para poder tantear el terreno y ver cómo está un poco y la realidad al menos en sus distintas escuelas bueno algunos dicen que sí en todos no sí no no sí el año pasado comenzaron el proceso en el liceo casi siempre casi todos participamos en eso me dicen acá otros dicen que no vuelvo a preguntar ¿en mi rol de asistente he participado de este proceso de algunos de estos procesos en mi escuela? ya María Cristina dice sí como representante de los asistentes súper ahí hay un buen punto por eso les pregunto porque algunos quizás por la experiencia o en su rol de representante del estamento también tienen una participación directa en la actualización ¿ya? y también en la aprobación que ya lo vamos a ver ya ahí está como dividido ¿ah? algunos sí algunos no pero en definitiva ¿qué significa la actualización? ¿o qué significa actualizar el reglamento? ¿qué significa modificarlo? ¿o cuándo hay que modificarlo? ¿y cómo yo puedo participar desde la difusión y desde su aprobación? es un poco lo que vamos a revisar ahora ¿ya? desde la actualización tenemos que entender aquí que al menos una vez al año todo instrumento de este tipo todo reglamento interno tiene que actualizarse actualizarse ¿y qué implica la actualización? implica revisar incorporar ajustar el procedimiento a la normativa educacional vigente del año ¿ya? incorporando aquellas circulares decretos oficios políticas u otros pronunciamientos que la normativa también establezca de tal forma que nosotros revisemos y actualicemos se puedan integrar aquellos elementos normativos que van surgiendo en el transcurso del año por eso al menos una vez al año el reglamento interno debe pasar por este proceso también sirve y se tiene que considerar en la actualización que se verifiquen las personas responsables de aplicar acciones específicas en algunos protocolos o procedimientos y que continúen en sus funciones también vinculadas con la escuela sabemos que todos los años hay cambios en la escuela se hacen modificaciones de a lo mejor algunos cargos hay contrataciones nuevas hay desvinculaciones etcétera por lo tanto también si se definen ciertos responsables en determinados procedimientos también hay que definir allí quienes van a continuar y quienes lo van a reemplazar en si es que ocurrió algún cambio ¿ya? pero en definitiva la actualización nosotros contemplamos acá los elementos normativos que están dispuestos en el sistema educativo y que nuestro reglamento tiene que incorporar aquí pregunto y me gustaría que participe también ¿usted cree piense bien la pregunta que voy a hacer ¿usted cree que este proceso de la actualización del reglamento interno se puede hacer a puerta cerrada? ¿quiere decir que lo puede trabajar solamente el equipo directivo de la escuela? ¿sólo el proceso de actualización? ¿por eso le digo que este bien no ¿quién está hablando ahí? a ver Georgina ¿cómo está? ¿por qué cree usted que no? a ver denos su opinión porque es un documento que tiene que estar actualizado por todo el personal del establecimiento ya bien o sea se le debe tomar la venia a todo el personal que trabaja en la unidad educativa ya bien gracias acá también están diciendo no porque deben ser involucrados todos los estamentos no porque no tendría representación del resto del estamento no sería justo bien no porque tiene que participar toda la comunidad educativa ya una observación que en el fondo todo lo que ustedes están diciendo está bien pero para que lo tengamos claro desde el proceso desde qué significa cuando hablamos de incorporar la normativa vigente en esta materia la participación de la comunidad solamente se relaciona con la difusión de estos de estas actualizaciones pero en lo concreto la escuela sí podría trabajarlo a puerta cerrada en qué sentido cuando ustedes incorporan estos elementos normativos pero yo los difundo con la comunidad yo les informo estos cambios hicimos porque cuando hablamos de normativa frente a la normativa yo no puedo o sea como comunidad no podemos solamente decir estoy de acuerdo no me parece o si me parece acá nuestro rol como comunidad educativa es respetar esta normativa que se ha lanzado estas circulares estos decretos no nos queda otra opción que acatarla y respetarla ya cuando hablamos de actualización recuérdelo por eso les hago esta pregunta para que usted vaya pensándolo allí pero si la participación de la comunidad se expresa desde la difusión desde el conocimiento de estos contenidos que se incorporaron ya se logra entender si es normativa nosotros no tenemos como mucha mucha injerencia en decir si estoy de acuerdo o o me parece o no me gusta pero si tengo o la escuela debiera asegurar que estos estas actualizaciones que se hicieron estas normativas que se que se incorporaron la comunidad los conozca y estén estén al tanto de estos de estas actualizaciones ya por ejemplo lo que ahora ha sucedido respecto al COVID eh han surgido protocolos de de limpieza de de sanitización ¿cierto? y la escuela ha tenido que informar a la a la comunidad eh en qué consisten estas estas nuevas actualizaciones ¿cierto? pero aquí yo no tengo mucho que opinar más allá de respetar y de obedecer ¿ya? ahora entonces ¿cuándo opinamos? pues cuando cuando hacemos nuestros aportes cuando tenemos una participación más activa acá en este proceso en las modificaciones y como su nombre lo indica la modificación es cuando hacemos un cambio cuando antes hacíamos un procedimiento de una forma y ahora queremos hacerla de otra forma ¿ya? cuando hacemos modificaciones acá los establecimientos tienen que sí o sí consultar al consejo escolar o al consejo de educación parvularia ¿ya? acá en este caso recordemos que el consejo escolar se conforma por distintos representantes de la comunidad escolar y como bien dijo alguien por allí en el chat hay un representante de los asistentes de la educación que tiene que ser elegido democráticamente en su estamento un representante de los docentes un representante de del sostenedor el director del establecimiento el presidente del centro de alumnos y el presidente del centro de padres y apoderados ¿ya? por lo tanto ¿esto qué quiere decir? de que cuando cuando se van a presentar cambios a la escuela aquí lo primero que se tiene que hacer es consultar al consejo escolar ¿ya? como entidad representativa de todos los estamentos de la comunidad escolar yo le pregunto a usted ¿usted conoce el representante de los asistentes de la educación de su escuela y que representa sus intereses sus necesidades como asistente de la educación en el consejo escolar? ¿lo conoce? ¿sí? ¿será importante entonces que yo conozca a mi representante de los asistentes ¿no? absolutamente ¿cierto? ¿por qué? porque en una instancia tan relevante como es la modificación hacer cambios a nuestra a nuestra a nuestro reglamento interno necesitamos que la persona que esté allí nos represente conforme a nuestra necesidad y conforme a nuestra realidad como estamento porque allí participan los distintos estamentos de la comunidad ¿ya? ahí no se trabaja puerta cerrada en esta etapa acá el director o sostenedor del establecimiento deberá responder por escrito el pronunciamiento del consejo acerca de estas modificaciones acá el consejo se tiene que pronunciar acá está legalmente garantizado ese derecho y esa facultad del consejo escolar ¿ya? todo ese proceso se tiene que evidenciar mediante actas de de reuniones mediante registros de participación mediante estos escritos como respuestas por parte del director etcétera ¿ya? y se debe ampliar la participación de todos los actores de la comunidad educativa aquí entramos todos todos tenemos que participar sí o sí a través del consejo escolar como entidad representativa de la comunidad pero la comunidad en sí también participa mediante distintas estrategias que pueden ser focus group grupos focales diálogos participativos que se hagan en la comunidad jornadas de reflexión entrevistas reuniones encuestas votaciones etcétera etcétera yo creo que a lo mejor en esta etapa usted puede decir ah yo recuerdo una vez que me aplicaron una encuesta en relación a algún cambio que se quería hacer o me preguntaron en alguna oportunidad ¿ya? quien lidera principalmente esta etapa o estos procedimientos es el liderazgo del establecimiento ¿ya? es decir el director junto a por lo general el encargado convivencia también participa mucho ¿ya? ¿quiere aclarar la etapa de la modificación? ¿sí? ¿logramos notar la diferencia con la actualización? recuerde que en la actualización incorporamos elementos normativos yo no tengo mucho que opinar más que conocer y respetar ¿cierto? y en la modificación yo aquí sí o sí tengo que tengo el derecho a poder expresar mis puntos de vista proponer ciertos cambios a través de las distintas estrategias de participación que la comunidad o que el establecimiento provea y a través de esta representatividad que tengo a través del consejo escolar y para eso tengo que conocer a mi representante y este representante debe sí o sí organizarse conversar conocer a cada uno de sus estamentos a cada uno de los miembros de sus estamentos de tal forma que se acuerden puntos en común se lleven ideas no representándome a mí como representante sino que en función del conjunto de personas que conforman el estamento que él representa al menos debieran tener una vez al mes alguna instancia de reunión de coordinación así que ojo allí también con los representantes que participan en el consejo escolar porque es vital su organización y su conocimiento también de las necesidades de su estamento ya en función de que cuando se le consulte respecto a modificaciones usted pueda llevar y ser un portavoz de dicha realidad ¿ya? Ahora entramos ya con la difusión aquí usted se involucra de una forma súper súper activa porque toda la comunidad educativa ya lo decíamos tiene que tomar conocimiento del reglamento y de sus actualizaciones y de sus modificaciones pero aquí hay que igual precisar algo de que el establecimiento deberá publicarlo en el sitio web o mantenerlo disponible en el recinto de forma física a todas las personas asegurar su amplia difusión y conocimiento debe estar enumerado y foliado y entregar una copia y sus documentos anexos a los padres y apoderados en el momento de la matrícula y para eso hay que dejar un registro y de recibo conforme pero yo hago una consideración ¿usted cree que bastará con la publicación del documento en la página web o diario mural para garantizar el conocimiento de todos los miembros de la comunidad? ¿será suficiente? ¿qué cree usted? ¿será suficiente enviárselo a los correos electrónicos simplemente? Es más yo soy más específico le pregunto ¿usted como asistente de la educación ¿ha leído el reglamento interno de su escuela? ¿lo conoce? Chan, chan aquí lo pillé porque estamos hablando de aspectos importantes que me involucran ¿cierto? Entonces si son tan importantes ¿los conozco? ¿los conoce usted? ¿ha leído el reglamento de su escuela? A ver ¿qué dice acá el chat? Dice no se deben ocupar otros instrumentos yo creo que debe ser repasado en la primera reunión de apoderados si a través de dípticos reuniones de apoderados reuniones de equipo ¿ya? por eso es importante que ustedes lo conozcan y que se involucren porque en la medida que yo tengo conocimiento voy a poder tener opinión al respecto ojo ahí con eso para eso yo les les quiero mostrar acá una herramienta que les puede servir mucho como como una herramienta práctica para poder difundir el documento de una forma organizada ¿ya? y sistemática ¿por qué razón? porque el reglamento interno en sí para su actualización para su difusión y su implementación tiene que estar desarrollándose durante todo el transcurso del año escolar y aquí usted como asistente de la educación puede participar perfectamente ¿ya? y en esta materia usted puede participar de algún taller puede participar de alguna charla que se desarrolle de alguna o apoyar alguna estrategia de difusión del documento a través de alguna reunión o díptico etcétera por lo tanto acá lo que les ofrecemos como orientación a aquellos asistentes que trabajen en el equipo de convivencia o tengan alguna participación directa en este proceso como aquí también hay docentes es organizar las distintas etapas con distintas acciones con plazos tentativos a desarrollar la etapa del reglamento y con determinados responsables ya que nos permitan al menos tener un panorama cómo se está trabajando el documento por otra parte y ya entendiendo que el reglamento no está vivo solamente en el mes de diciembre cuando se hacen las matrículas y en marzo al momento de la primera reunión de apoderado o de inicio del año escolar sino que está vivo durante todo el transcurso del año se recomienda que los equipos de convivencia que los equipos de liderazgo de la escuela donde usted allí puede participar muy bien puedan planificar de una forma anual sistemática y clara qué temas del reglamento interno ellos van a intencionar que se conozcan por los distintos estamentos de la comunidad educativa entonces usted en su rol de asistente de la educación si un día lo invitan el equipo de convivencia lo invita el equipo de unidad técnica lo invita a dirección a una charla a una actividad relacionada con un reglamento usted debiera sí o sí ir con todas las ganas entendiendo de que allí se tratan temas que usted lo compete como como asistente de la educación con determinado rol con determinados procedimientos procedimientos frente a protocolos de actuación frente a medidas formativas a los canales de comunicación procedimientos en sí por ejemplo de mantención de limpieza procedimientos administrativos recuerden lo que hablábamos al inicio el reglamento regula una serie de ámbitos de funcionamiento del establecimiento no es solo convivencia escolar ya y en esa materia usted tiene que estar muy claro y conocer su espacio de trabajo y su espacio de trabajo yo lo voy a conocer desde el reglamento interno desde el ámbito en el que yo me involucro desde el ámbito que usted tiene una directa participación allí por eso es correcto hablar de un ciclo de vida del reglamento esto quiere decir de que está vivo durante todo el año escolar la difusión es parte transversal de todo el año de todas las etapas donde tenemos que por una parte promover su conocimiento porque no basta con enviarlos por correo no basta con tenerlos físicamente ni en el sitio web de la escuela o en el diario mural ¿por qué? porque tenemos que estar conociendo su contenido ¿ya? allí se requiere que se entreguen los apoderados pero que también tengan dentro del establecimiento un desarrollo continuo para poder garantizar la apropiación de la comunidad ¿ya? su aplicación tiene que estar siempre en función de garantizar los derechos del niño del estudiante en sí prohibiéndose cualquier tipo de discriminación arbitraria y que exista un justo procedimiento en definitiva a la hora de aplicar algún tipo de medida ¿ya? y como ya lo vimos desde su elaboración y actualización al menos una vez al año tiene que pasar por este proceso debe incluir la normativa educacional vigente los cambios que se han incorporado y validarlo con los responsables es decir si se hizo un cambio en materia de seguridad por ejemplo en función de lo que ha pasado hoy día con el contexto COVID sí o sí yo tengo que informar tengo que comunicar tengo que hacer llegar la información a quienes trabajan y se involucran directamente en esa área ¿ya? por eso hablamos de un ciclo de vida porque el reglamento no es que está vivo solo en diciembre o en marzo sino que está vivo en sí durante todo el transcurso del año escolar es un instrumento para todos los miembros de la comunidad ¿ya? y finalmente encontramos acá el último componente que tiene que ver con la aprobación y acá la aprobación es tener en este caso esto ¿ven acá? ¿qué significa? ¿no logran ver? un un timbre ¿cierto? cuando colocamos un timbre en el fondo estamos validando estamos aprobando estamos respaldando y en este caso una cosa es que se pueda hacer participar a la comunidad donde puedan expresar sus puntos de vista sus inquietudes sus necesidades sus ideas sus peticiones pero otra muy distinta es que eso se implemente ahí ojo con con esas con esas consideraciones porque claro podemos participar pero no necesariamente vamos a tener garantía de que nuestras necesidades de que nuestras peticiones sean atendidas y finalmente se incorporen para eso adivine quién entra nuevamente en juego quién entra aquí en participación nuevamente el consejo escolar el consejo escolar es una instancia en la cual está representada la comunidad escolar es la más efectiva y pueden existir otras por supuesto como instancias para poder aprobar la implementación desde asambleas generales votaciones reuniones colectivas etcétera pero aquí quien aprueba y quien coloca el timbre el vamos a la implementación del reglamento año 2021 por ejemplo fíjese usted que no es el director de la escuela no es el sostenedor es el consejo escolar de la comunidad educativa al cual pertenece ese reglamento es que me da la acta ir a las reuniones cuando me han invitado entonces se da cuenta la relevancia la importancia que tiene su participación en el consejo escolar a través de su representante y a través de otras instancias de participación que se promuevan durante el año aquí es fundamental acá ya desde los servicios desde la incorporación de los servicios locales en educación pública es una facultad exclusiva para el consejo escolar a través de la ley 21.040 en el artículo 13 que ahí se respalda esta facultad para el consejo escolar ¿ya? por lo tanto es importante ¿no? ¿qué cree usted? si queremos cambio ¿no le hace sentido un poco lo que vimos este fin de semana? ¿se parecen algunos conceptos creo que sin duda ¿cierto? la importancia de la participación claro ahora es importante es importante también a modo muy muy general porque vamos a profundizar con esto mañana respecto a los protocolos de actuación ¿qué son? ¿cuáles son los protocolos? ¿para qué contamos con protocolo de actuación? ¿cómo me involucro yo como asistente de la educación? etcétera pero aquí es importante que podamos entender que la normativa a través de dos circulares que es la número 482 y la 860 de la superintendencia de educación que se lanzaron en junio y en noviembre y en noviembre del 2018 vinieron a a mi parecer en mi opinión muy personal vinieron a ayudar mucho a las comunidades educativas respecto de cómo elaborar finalmente un reglamento interno porque parece ser tan amplio parece ser tan extenso si la escuela tiene un mundo de ámbitos que hay que regular entonces esta circular en el nivel parvulario vino a definir un poco cuáles iban a ser estos contenidos que tenían que estar presentes sí o sí en el reglamento interno como mínimo obviamente pueden considerarse otros pero lo que sí o sí será materia de fiscalización ante la superintendencia en la escuela será al menos en educación parvularia que estén consagrados los derechos y deberes de la comunidad educativa en el reglamento que se regulen aspectos administrativos sobre estructura y funcionamiento en general del establecimiento que se regulen aspectos relacionados con los procesos de admisión cómo se hace la admisión finalmente en la escuela si existen aspectos relacionados con aportes del estado o becas o cobros asociados a los niveles que atiende la escuela regulaciones sobre el uso del uniforme ropa de cambio de pañales regulaciones referidas al ámbito de la seguridad la higiene y la salud regulaciones referidas al ámbito de la gestión pedagógica y del ámbito de la convivencia buen trato si usted pensaba que el reglamento interno era hablar solamente del reglamento de convivencia escolar está equivocado porque la normativa solamente habla del reglamento interno sin apellido por lo tanto debiéramos allí ya modificar nuestro reglamento para aquellos que insisto que tienen una vinculación directa que trabajan junto con el equipo de liderazgo de la escuela desde su nombre es reglamento interno sin apellido porque ya hemos hemos aprendido que el reglamento en sí regula la interacción de los distintos miembros de la comunidad educativa en distintos aspectos de funcionamiento del establecimiento ¿se entiende? son distintos ámbitos que el reglamento regula y entre ellos encontramos funcionamiento admisión seguridad presentación personal gestión pedagógica y también encontramos la convivencia y el buen trato o sea la convivencia es uno de estos de estos aspectos ya no quiere decir que solamente sea convivencia y buen trato ¿ya? ahora en el ámbito de educación básica y media son muy parecidos son muy similares por eso acá se los coloco nuevamente pero ya incorpora si se da cuenta del uno al seis son los mismos pero ya incorpora acá el plan integral de seguridad escolar incorpora los protocolos de agresiones sexuales y hechos de connotación sexual protocolos frente al consumo de droga y alcohol de accidentes escolares medidas orientadas a garantizar la higiene acá ya se incorpora la regulación en el ámbito pedagógico y protección a la maternidad y paternidad de madres padres y embarazadas ¿ya? y ya toda la regulación en el aspecto de las conductas esperadas la descripción de las medidas disciplinarias procedimientos de aplicación etcétera etcétera ¿ya? y acá claramente viene ya el ámbito de la convivencia escolar que viene un poco a definir cuál es la forma que la escuela utiliza que el liceo utiliza para poder gestionar la convivencia escolar ¿ya? desde los protocolos de actuación para prevenir el ciberbullying el acoso escolar entre los miembros de la comunidad educativa la violencia que pueda ocurrir etcétera ¿ya? ahora en este en este sentido es importante a modo muy general de que usted pueda ver aquí los protocolos que son un poco los que vamos a profundizar mañana para que usted pueda ver allí cuál es su rol en definitiva en qué se va a involucrar usted como asistente de la educación en algunas de estas problemáticas en el ámbito parvulario encontramos la vulneración de derechos de maltrato infantil connotación sexual y agresiones sexuales y ojo que estas son ¿por qué se le llama protocolo? porque son materias específicas y situaciones extraordinarias que ocurren en la escuela y como son extraordinarias requieren un abordaje un abordaje intencionado planificado de una forma que se ajuste a la normativa educacional porque todas estas son situaciones problemáticas que afectan finalmente los derechos de los estudiantes y también de los miembros de la comunidad ya encontramos el maltrato entre miembros adultos cuando exista algún conflicto o cuando exista algún conflicto con consecuencias de algún tipo de agresión de lesión de amenaza de porte de arma involucrando los estudiantes perdón involucrando los adultos aquí también entramos nosotros como asistentes ¿ya? esto que quiere decir que si yo tengo una situación de este tipo con algún colega o con algún apoderado o entra apoderado o un apoderado con un funcionario hay un protocolo que se quiera hay un procedimiento ¿ya? si usted a lo mejor creía que esos conflictos que esas situaciones no no lo involucraban déjenme decirle que desde la normativa al ser miembros de la comunidad también tenemos ciertas ciertas actuaciones frente a la forma de abordar este tipo de problemáticas ¿ya? están los accidentes de los párvulos y están las salidas pedagógicas y salidas al entorno acá encontramos ya para el nivel de básica y media similares ya vulneración de derechos lo mismo de parvulario agresiones sexuales pero ya incorporamos drogas y alcohol entendiendo no solamente ojo con esto por lo que voy a decir no solamente el la sospecha consumo o porte de algún tipo de droga o alcohol de parte de los estudiantes sino que también aquí se debieran contemplar las medidas que se van a adoptar cuando los funcionarios sean sospechosos o sean sorprendidos consumiendo o portando algún tipo de droga o alcohol dentro del establecimiento ¿ya? de la misma forma el maltrato acoso escolar o violencia ejercida por cualquier miembro de la comunidad escolar si aquí usted también es víctima de algún tipo de hecho de maltrato de violencia hacia usted como asistente de la educación tiene que conocer este protocolo cuáles cuáles son sus acciones las medidas que se pueden contemplar allí justo con los accidentes escolares y acá ya está el otro protocolo con retención y apoyo a estudiantes que son padres madres y embarazadas ¿ya? pero esto lo vamos a revisar mañana con mayor detalle pero más o menos a grandes rasgos lo que quiero mostrarle a través de este circular que hay dos guías hay dos orientaciones que nos permiten identificar cuáles son los contenidos mínimos que tienen que estar presentes en el reglamento como son tantos aspectos que se regulan al menos estas circulares nos entregan estas orientaciones ¿ya? vamos ya avanzando se viene el juego yo sé que son temas extensos que son hay mucha normativa al respecto pero pero quiero llevarlo ahora a un plano un poco más orientado a su rol ¿ya? por eso también vamos a hacer el juego al final para que podamos reírnos un rato y podamos también aprender desde lo que ustedes han podido escuchar ¿ya? en esta presentación en este taller así que no se quede dormido anímese para que participe ¿ya? desde la responsabilidad y su rol que ya hemos hemos tratado en las sesiones anteriores y desde el liderazgo que ustedes muy bien lo abordaron junto a Macarena en el reglamento interno sí o sí necesitamos tener un rol activos ¿esto qué quiere decir? cuando hay un rol activo es cuando yo evidencio o yo observo o me informan alguna situación que contravenga alguna normativa del reglamento interno yo la tengo que comunicar la tengo que informar yo no quedo inmóvil ciego sordo y mudo frente a una situación sino que yo comunico y actúo por esas razones que tenemos debiéramos tener un rol activo ¿por qué? porque ustedes ya lo vimos también cumplen también un rol garante de derechos ¿de quiénes? de los estudiantes de los niños niñas y adolescentes que la ley también los consagra y también lo contempla dentro del código 175 esta responsabilidad penal en los profesionales de la educación en los profesores inspectores asistentes de la educación y directores que tomen conocimiento de algún hecho que atente contra los derechos de los estudiantes o revista un carácter de delito ahí tenemos la obligatoriedad ¿de qué? de denunciar ¿cierto? en un plazo de 24 horas dice la ley los hechos que hayan tenido lugar dentro del establecimiento o fuera del establecimiento ¿ya? asimismo tenemos que trabajar en equipo pero con con un acento en la colaboración ¿cierto? ¿por qué? porque hay distintos procedimientos que se definen acá hay distintas regulaciones por lo tanto si hay un aspecto hay un aspecto que regula a los asistentes de la educación por ejemplo en el aspecto de la seguridad que hoy día está tan en boga por el tema de la pandemia sí o sí necesitamos tener clarito cuáles son nuestras funciones nuestros roles nuestras tareas a partir de lo que se establezca allí en algún procedimiento específico ¿ya? ya sabemos que hay un rol formativo detrás de todo este conjunto de políticas de procedimientos que están establecidas un rol mediador que quiere decir que también nosotros podemos participar de algún conflicto o de alguna búsqueda de solución en algún colega que tenga con algún compañero de trabajo o con algún miembro de la comunidad si así el reglamento lo establece y finalmente si aquí hay algún inspector de patio inspector de pasillo inspector general también puede aplicar este rol sancionador entendiendo que el aprendizaje implica también una una corrección de la conducta y un efecto de mis actos en esta materia ¿ya? pero lo más importante que no se nos puede ir es que nuestro rol tiene que ser activo tiene que ser eh o estar atento frente al cumplimiento de estos procedimientos y también frente a la al no cumplimiento aquí no no se trata de ser acusete no pero lo que sí tenemos que ver que se están viéndose afectados los derechos de los estudiantes y estamos frente a un hecho constitutivo delito dentro de la escuela es nuestra obligación es nuestro deber tener que informar y comunicar dichas situaciones ¿ya? aquí tenemos que considerar acciones relacionadas con la prevención tenemos que conocer el reglamento interno no es justificación es que no tengo tiempo es que no lo he leído es que no lo conozco por lo tanto no puedo desarrollar tal procedimiento es su deber respetarlo y conocerlo ¿ya? eh tiene que colaborar con la actualización trabajando en equipo actuando cuando estén las situaciones informando haciendo seguimiento ojo allí que a veces los asistentes de la educación creen que están ajenos a a estos casos que son complejos y creen que son solamente temas de los profesores pero así mismo también nosotros lo trabajamos y la política pública lo establece que el profesor tiene un rol súper importante en el vínculo formativo con sus estudiantes cuando hay casos o cuando se derivan a convivencia escolar por ejemplo nosotros ustedes como asistentes de la educación perfectamente pueden estar colaborando con algún antecedente con algún comportamiento alguna conducta que ustedes vieron en el en el patio por ejemplo en el recreo y necesitan allí comunicar informar a quienes están liderando la intervención cierto por lo tanto es de vital importancia su rol activo frente a la información frente al actuar y no quedar inmovilizado por temor porque me van a decir que yo estoy acusando porque me van a decir de que no es mi área usted tiene una usted tiene un rol muy activo frente a la formación de los estudiantes aún en este aspecto ya así que no se no se subestime y por el contrario piense que que su participación en alguna intervención de algún estudiante puede orientar hacia la toma de decisiones de los equipos y puede facilitar muy bien la búsqueda de una solución ya finalmente acá nosotros encontramos las orientaciones del contexto COVID que tenemos que considerar acá en el reglamento a partir de lo que hemos pasado y usted seguramente se ha visto o se verá involucrado en alguna de estas de estos alineamientos y aquí me refiero principalmente a la actualización de los planes integrales de seguridad escolar el famoso PICE desde las medidas de sanitización de limpieza de higiene de salud en el establecimiento todo lo que ha pasado ahora y por otra parte también planificar este retorno a clases de forma segura ya y sin duda alguno de ustedes ha tenido que estar trabajando en la implementación de estas medidas del delineado de la delimitación de los espacios desde la limpieza desde la incorporación de equipamientos de higiene etcétera ya asimismo desde el reglamento interno se tienen que establecer los lineamientos para desarrollar las clases a distancia entregando pautas entregando recomendaciones a los estudiantes a los profesores y apoderados de cómo desarrollar este proceso de clase virtual cada uno con alguna acción específica pero tiene que estar también estipulado en el reglamento y aquí me refiero a aquellos asistentes de la educación que tienen labores de apoyo al aula desde los técnicos de aula que también tienen un rol que cumplir frente al desarrollo de estas clases a distancia por lo tanto aquí el reglamento interno debiera incorporar estas actualizaciones o estas modificaciones a partir de cómo se están haciendo las clases a distancia ¿ya? por otra parte están las estrategias de prevención y bienestar socioemocional a la comunidad educativa que es lo que se ha dispuesto desde esta contención desde un plan de contención que se habla que esté vinculado al plan de gestión de la convivencia y que en definitiva lo que busca es fomentar el bienestar no sólo de los estudiantes en materia de su aprendizaje que es el foco sin duda sino que también el bienestar de toda la comunidad educativa aquí la escuela tiene un rol importantísimo en poder implementar acciones que fomenten el bienestar de los profesores de los directivos pero adivinen también de quién más de ustedes como asistentes de la educación esta acción que hoy día ustedes están o esta iniciativa en la que ustedes están participando tiene que ver justamente como una estrategia de bienestar y de contención emocional para ustedes porque por una parte estamos viendo desde el lineamiento de su rol con la convivencia que tienen que manejar que tienen que conocer pero por otra parte junto a mi colega Macarena ustedes van a estar recibiendo estas estrategias para poder estar bien ustedes desde la salud mental desde el autocuidado el día miércoles vamos a tener un encuentro con una psiquiatra que les va a dar herramientas pero al callo va a poder por ejemplo abordar esta modalidad del teletrabajo aquellos que están trabajando en esta modalidad esta percepción de inseguridad de temor de miedo o de incertidumbre que estamos o podemos tener durante esta pandemia esta presión o este estrés que muchas veces podemos también vernos afectados y se nos puede ver trastocados acá nuestras rutinas de sueño nuestros horarios de descanso por ejemplo puede mandar más irritables etcétera etcétera puede afectar en el ánimo en las ganas incluso hasta querer trabajar por lo tanto estas estrategias o estas distintas estrategias que se implementan en la escuela que busquen el bienestar socioemocional no solo tienen que estar consideradas en función de los estudiantes sino que de toda la comunidad educativa por lo tanto usted tiene que estar muy atento cuando la escuela usted lo invite lo incluye en alguna de estas actividades y participar porque hay una preocupación desde la persona desde su rol que usted también tiene frente a este escenario y que sin duda que también muchos de ustedes se han visto afectados bueno normas de convivencia escolar en el ámbito digital ya lo sabemos de que acá hay algunos aspectos que hoy día hemos estado conviviendo en el desarrollo de estas clases o del llevar una comunidad escolar presencial ¿cierto? en un modo presencial a un modo totalmente digital y aquí claramente están ocurriendo cosas un dato de la superintendencia de educación es que durante este periodo de pandemia han aumentado en el en un 19% las denuncias por ciberacoso por ciberbullying durante este periodo de pandemia eso quiere decir que tenemos que estar muy muy atentos a los comportamientos a los conductas al uso de las redes sociales de nuestros estudiantes etcétera por lo tanto aquí los equipos de convivencia y los asistentes de la educación que participan activamente como miembros de los equipos de convivencia tienen un rol importantísimo ¿por qué? porque también nos va a permitir trazar en nuestro reglamento interno ciertas normas que también nos lleven a un ambiente de buen trato en el ámbito digital ¿cierto? que no sabemos por cuánto tiempo tendremos que continuar pero al menos ya para el próximo periodo año 2021 si o si los reglamentos internos tienen que incorporar estas estas consideraciones ¿ya? y ya finalmente tenemos si o si la actualización de estos protocolos de actuación respecto al acoso al ciberbullying a la vulneración de derechos o hechos de connotación sexual ocurridos durante el periodo escolar ¿ya? aquí sin duda que la forma que hoy día por ejemplo se están haciendo las clases no tan solo los profesores los asistentes de la educación que también se han conectado y que también han tenido un rol tienen una voz que activar frente por ejemplo a presenciar hechos de maltrato a través de las cámaras que también se han visto también se han detectado situaciones de este tipo por lo tanto hay que activar allí ciertos protocolos hay que activar ciertas derivaciones o denuncias si la situación así lo establece y desde su rol comunicándolo a quienes la escuela ha dispuesto para ese tipo de situaciones encargada convivencia al director de la escuela directora por lo tanto si o si estos protocolos que por normativa ya tienen que estar funcionando durante este periodo van a tener que ser actualizados ¿ya? así que es harta la tarea que hoy día están teniendo las escuelas producto no solo de mantener el derecho a la salud garantizado o preparar o garantizar el derecho a la salud de los miembros de la comunidad sino que también aspectos del ámbito pedagógico y aspectos relacionados con el bienestar y el estado socioemocional de todos los miembros de la comunidad es bastante trabajo por lo tanto ustedes allí se van a vincular con alguna de estas iniciativas con alguna de estas actividades que la escuela impulsa ya comenzaron ya participaron y ya se han implementado algunas y desde el DAEM sin duda que este programa de contención y de apoyo emocional que se está lanzando se ha lanzado ya viene a responder un poco la preocupación desde el nivel ya central ¿ya? así que estimados y estimadas yo he llegado al fin de la presentación hay conceptos claves hay conceptos que son muy muy importantes que usted los pueda reforzar los pueda consultar esta presentación va a quedar disponible para que usted la pueda ver la grabación también estará disponible en el aula virtual de la forma que que le mostré al inicio así que quiero ofrecer la palabra para alguna duda alguna inquietud algún aporte antes de pasar al juego porque aquí se viene ya lo último con esto estamos terminando ofrezco la palabra alguna duda algún aporte que haya quedado estoy atento a sus eh al chat a lo que pueda conversarnos por acá o desde su micrófono sin miedo alguna duda pregunta estamos por ahí aló parece que se fueron estamos o no se entendió ya vamos vamos a ver si se entendió vamos a ver si quedó todo muy claro yo sé que que son varios eh es harta información sí sí sin duda que sí pero necesitamos también eh irla eh despejando si es que hay alguna duda ya ya entonces si nadie no hay aportes no hay comentarios no hay preguntas eh partamos del juego lo importante es descifrar acá y poder reconocer cuál es nuestro rol como asistentes de la educación frente a este marco normativo cierto que es el reglamento interno ya entonces yo quiero eh nombrar aquí lo vamos a hacer igual que el otro día con representantes de escuelas es un juego súper sencillo que no es para nada complejo pero de alguna forma nos va a hacer un poco eh reforzar algunos puntos que vimos y ver si que tenemos bien claro el 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 concepto ya de la escuela voy a preguntar acá un representante de la escuela Mariano Puga Vega o Puga Vega que se conecte que encienda su cámara y su micrófono por favor para que juegue para que participe un ratito mientras mientras se ponen de acuerdo yo les voy a dar las instrucciones de este juego acá usted ve una ruleta cierto donde vamos a jugar y aprender y ve algunos conceptos que están en esta ruleta los logran ver bien si por ejemplo si la en la ruleta le aparece el nombre de de o un un concepto usted lo que tiene que hacer es responderlo en función de los conceptos que hemos trabajado por ejemplo si si me sale difusión debiera comentar cómo se debe hacer la difusión del reglamento interno o qué aspectos debe considerar ya si me aparece el concepto de COVID qué consideraciones o qué aspectos el reglamento interno debe incorporar en función de la pandemia si me aparece la definición qué entendemos finalmente por el reglamento interno en su definición cuál es su propósito cuál es su fin si me habla de me salen miembros de la comunidad quiénes son los miembros de la comunidad nombrarlos ya ese es un regalo ¿cierto? Características eh acá mencionar al menos una o dos características del reglamento interno de acuerdo a las que vimos las más las que le hayan quedado un poco más a la a la memoria y de los derechos y deberes si me sale acá esta opción vimos también cuáles eran los derechos y deberes cuál es o nombre algún derecho o un deber de algún estamento yo creo que el de ustedes lo tienen que tener clarito cuáles son los derechos y deberes de los estamentos ¿ya? ahora si me sale el monito del icono del animal adivinen lo que tiene que hacer tendrá que imitar el sonido que representa el animal ¿ya? así que mucha atención elijan a su representante y con esto ya estamos finalizando ¿ya? así que vamos un representante de la escuela Mariano Puja Vega necesito y se prepara alguien de la escuela G958 Mañil y acá apretamos y empieza la ruleta espérame vamos un representante vamos chiquillos con ánimo vamos a ver si es que están bien los claros los conceptos aquí está tu pan tu pan ya está está la persona de la escuela Mariano Puja Vega ya participemos acá me aparecen en la nómina un total de 14 personas conectadas de la escuela no hay nadie consulto no hay nadie de la escuela Mariano Puja Mariano ¿hay alguien de la escuela Mariano Puja? si no pasamos a otro escuela internado Quilla y Leo tengo acá a la escuela G961 a la escuela G964 escuela G956 ya Puja ¿cómo van a dejar ahí con el juego? si lo hemos preparado especialmente para ustedes ya Yanixa Macarena ya ¿cómo? ya escuela que se quede bien hagámoslo nosotros para incentivar al resto ya ¿con quién hablo yo? con Yanixa ya Yanixa gracias por tu entusiasmo ya ¿entendiste bien el juego? sí un poco ya entonces cuando te aparezca el concepto tú tienes que definirlo con tus palabras a partir de lo que vimos ahora ¿ya? y si aparece el animalito tiene que hacer o imitar el sonido de este animal ¿ya? ¿estás preparada? ok ya tú me dices entonces cuando partimos yo presiono acá el botón ¿ya? ¿listo? ya démoslo ya vamos tú me dices ¿cuándo? ahora te apareció el patito ya vamos tienes tres oportunidades pero vamos con el primer sonido ¿cómo dice ese patito? cuac cuac ya ya bien 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 vamos por la segunda ahí va nuevamente ahora ¿qué dice? definición reglamento interno definalo denos el objetivo de su propósito ¿pero con mis palabras? sí por supuesto a partir de lo que aprendió en este taller bueno desde lo del taller y desde mi experiencia el reglamento es como el orientador y el que rige las relaciones que se establecen dentro del establecimiento y de todos los miembros de la comunidad educativa bien principal eso es como la base dentro de ello involucra y tiene como finalidad tener todo lo que se refiere a derechos a todo lo que se refiere a las obligaciones también y creo que una característica importante que desde mi punto de vista lo más importante últimamente es que tiene que tener un carácter formativo más que punitivo que es como lo que se venía dando ya eso muy bien muy bien muchas gracias Janik Sa ok muchas gracias por tu participación y a quién más quién más a ver de otra escuela que no esté que se esté conectando acá ya parece que Janet Jiménez también quiere participar instrumento que favorece el cumplimiento de deber y derecho de la comunidad educativa muy bien ya Janet vamos para que participe también enciende su micrófono y juegue acá la ruleta un ratito ya usted me dice ya vamos ahí está usted me dice cuando para ya nos salió el monito ya como dice ese monito a ver escuchámoslo todo no sé hacer un mono no sé hacer un mono ya está bien está bien está bien bien vamos vamos por la segunda opción ahí va usted me dice ya qué dice aquí el público salió al medio salió en característica o está en el sapito en la ranita ahí característica mejor ya a ver ya vamos menciónenos aquí sus características del reglamento interno a partir de las que vimos cuáles podría nombrar que es un documento obligatorio ya super que regula relaciones bien nos garantiza el buen funcionamiento de nuestra comunidad educativa bien establece normas bien y además es un instrumento único perfecto perfecto muy bien muy bien aquí tenemos una muy buena alumna ve ella tomó apunte ahí y registró bien retuvo bien las características démosle un aplauso entonces muy bien muy bien muy bien ya vamos con la última persona y ya con esto nos vamos chiquillo quién más a ver si no yo menciono acá yo busco a ver Héctor Burgos un hombre a ver vamos Héctor prende su audio Héctor Burgos lo estoy llamando o Benjamín Valdebenito está ahí se prende el audio ahí está el audio hola hola la estamos escuchando hola ¿con quién hablamos? ya saquemos la voz de un hombre por ahí puchiquillo a ver dónde están los varones alguien que participe el último el último el último tenemos a Benjamín Valdebenito está acá a ver estoy mirando acá en el chat Alejandro Molina ya Alejandro tú fuiste el seleccionado Alejandro ya parece que no quieren jugar agradezco agradezco su participación chiquillo aquellos que pudieron jugar un ratito no les quiero quitar más tiempo mañana nos encontramos a las 10 de la mañana recuérdelo mañana no es a las 15 horas a las 10 de la mañana por este mismo medio y vamos a revisar los protocolos de actuación con algunos casos prácticos para que podamos allí discutir así que muchas gracias por su tiempo si no hay más dudas preguntas sería todo hasta ahora si alguien tiene algún aporte algunas últimas palabras no sé estoy disponible como para poder escuchar no bien Gonzalo solo agradecerte estuvo muy claro la presentación también está clarísima así que agradezco por mi parte de verdad que estuvo muy muy claro bien muchas gracias con quien hablo yo con Janet Janet muchas gracias me alegro que haya quedado claro gracias a ti ya que estén muy bien nos estamos viendo entonces mañana mañana a las 10 de la mañana acá por este mismo lugar para ya ver los protocolos de actuación que descansen y que tengan una muy buena tarde y mañana con más mañana con más ánimo ya porque vamos a analizar unos casos estuvieron calladitos diría muy clarito ya gracias gracias chau hasta mañana muchas gracias chau 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 que estén bien igual chau 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 porque como soy profesor y era para los asistentes no quise participar solamente me conecté para poder escuchar y actualizarme muchísimas gracias no de nada me alegro me alegro que haya quedado claro que estén muy bien nos vemos mañana chau chau gracias chau hasta mañana hasta mañana ya voy a dejar acá entonces de compartir y vamos a para